Bueno amigos, porque no todo puede ser trabajo, hoy nos vamos a divertir probando la calidad de un cuadro BMC que está en garantía estos marcos son 100% originales y la calidad es excelente solo que hoy nos toca dañarlo lastimosamente lo vamos a ver así funciona el carbono esto es un cuadro que aguanta impactos de todo tipo para que el detalle es lo que es la fibra esto es la fibra de carbón 100% original no es una réplica y por eso es que la resistencia de un cuadro de gama alta funciona bien por eso es que estas marcas dan excelentes garantías porque su funcionamiento y sus sistemas de carbono lo permiten absorber todas las vibraciones y todos los impactos detalle lo que es un cuadro 100% carbono no tiene absolutamente nada adicional a no ser que sea simplemente la fibra de carbono ah ¡Gracias! ¡Gracias!